Hey que pedo gente como estan? Espero que se encuentren de lo mejor el dia de hoy Bienvenidos a este nuevo video gente, este video va a ser un video corto gente, cortisimo Solamente para avisarles que voy a estar en directo en www.twitch.tv barra superrecans Quiero decirles que al rato de todas maneras va a haber el stream normal que hacemos todos los sábados Haciendo las salas personalizadas, pero si se quieren jalar por aca Pues son bienvenidos ya que vamos a estar haciendo, vamos a estar jugando Free Fire Voy a hacer un torneo por kills, el ganador pues se va a poder llevar una skin o cajas del Free Fire Así que bueno gente, pues son bienvenidos, los que quieran entrar pues van a estar en los comentarios, el canal y en la descripción www.twitch.tv barra superrecans, vamos a estar jugando Free Fire Lo espero por allá, voy a hacer un directo de 12 horas, así que pues los que quieran acompañarme pues son bienvenidos gente Y lo espero por allá